Bienvenidos a Cuacarraquear, yo soy Jorge y este es mi canal, muchas gracias por ver este video. Hoy es mi tercer día en la Ciudad de México. En unas cuantas horas estaré volando de regreso a Guadalajara, pero no quería dejar pasar la oportunidad de platicar con ustedes mis primeras impresiones de la película de Capitán América Civil War, que al final sí pude verla, porque conseguí un boleto para la función de la medianoche en un cine que está cerca del Ángel de la Independencia. Y la verdad es que la pasé muy bien, porque a diferencia de las funciones de prensa a las cuales regularmente asisto, en esta la sala estaba llena de fans. Todo el mundo traía algo que lo distinguía como un verdadero fan de Marvel. Su playera del Capitán América o de Iron Man o de Thor, y la verdad es que es un ambiente muy diferente y creo que ayuda a recibir mejor la película. Pero en este caso tengo que decirte que creo que aunque la película la hubiera visto yo solo, en una sala completamente vacía, la hubiera pasado también excelente. Ya todo el mundo sabe de qué se trata esta película, porque los trailers se han encargado de dejarlo muy claro desde el principio. El universo Marvel se divide en dos equipos, uno está comandado por Iron Man y el otro por el Capitán América. Por eso la raíz de esta división, lo que creo que es uno de los puntos más flojos de la película. Es interesante el hecho de que los personajes que viven en este universo de Marvel, de repente empiezan a sufrir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, el hecho de que la sociedad y los gobiernos se pregunten sobre la necesidad de mantener en cintura a estos héroes, que si bien nos pueden salvar la vida o nos pueden salvar de una amenaza cósmica que nadie más puede resolver, en el proceso pueden hacer que se pierdan millones de vidas humanas o que se generen pérdidas materiales que son incalculables. Porque sí, la verdad es que estos superhéroes son una fuerza que es difícil de controlar. Y esta es una de las ideas que son interesantes de la película, pero no son la verdadera razón por la que tú vas a ir a verla. Es interesante cómo esta historia y la de Batman contra Superman están inspiradas, por supuesto, en el cómic de Watchmen, escrito hace muchos años por Alan Moore, en el cual se planteaba la posibilidad de que un gobierno mantuviera un registro de superhéroes y que los tuviera todos, digamos, controlados para evitar que utilizaran sus poderes en contra de la humanidad o que con ellos ocasionaran un daño irreparable. Pero la verdadera razón por la que tú vas a querer ver esta película y la razón por la cual yo la pasé súper chingón viéndola es porque la verdad está increíble ver a esta cantidad de superhéroes de Marvel peleando uno contra otro en secuencias que la verdad están muy bien logradas. Pero no se trata nada más de un festín de puñetazos. En este caso nos presentan a dos nuevos personajes, a Black Panther y a Spider-Man. Y este no es ningún spoiler, por supuesto, tú ya sabes que aparecen los trailers y desde hace varios meses se ha convertido en todo un fenómeno. Pero vamos a las partes importantes. A partir de que Sony le prestó el personaje de Spider-Man a Marvel para poderlo incorporar al universo de Civil War, muchos teníamos dudas si el resultado iba a ser bueno porque parece ser que a nadie le gustó a Andrew Garfield como Spider-Man, lo cual sigo sin poderlo entender porque a mí me parece que estaba muy chingón él. Pero bueno, Tom Holland es el encargado de ahora interpretar a Peter Parker y lo que es muy interesante es que es una versión adolescente, lo cual la verdad está bien chido y para mí es lo mejor de esta película porque por primera vez en el cine tenemos a Spider-Man y a Peter Parker como originalmente fueron pensados en los cómics, como unos adolescentes que apenas estaban encontrando su lugar en el mundo, que apenas estaban descubriendo pues el verdadero potencial de sus poderes y pasándola super chingón con ellos. Tom Holland está muy bien como Peter Parker, como Spider-Man, pues la verdad es que es completamente computarizado, son un poco los momentos donde el personaje se ve pues verdaderamente real, pero no importa, ya es una estética con la cual pues los fanáticos de las películas de historietas hemos aprendido a vivir, sabemos que la mayoría de ocasiones todo esto es simplemente gráficos generados por computadora y pues lo aceptamos y está bien y en este caso el Hombre Araña pues luce bien, se mueve muy bien por la pantalla con una agilidad super chida, creo que incluso está mejor logrado que lo que hicieron con el sorprendente Hombre Araña 2. Pero antes de platicarte más de esta película tenemos que entrar a la sección de los spoilers, entonces pues abusado. Y hay un punto que es interesante porque para poder presentar a Spider-Man en esta película hay toda una escena que la verdad está muy bien lograda en la cual Tony Stark se acerca a la casa de Peter Parker en Queens en Nueva York y conoce la tía May que ahora ya no es una ancianita, sino pues es una mujer en sus cuarenta y tantos años. Y el personaje de Tony Stark tiene una serie de diálogos muy divertidos con Peter Parker y creo que es esta ligereza lo que le sienta muy bien a la película, porque al igual que Batman contra Superman en esta película también de repente se pone un poquito azotada, pero azotada como innecesariamente, ¿sabes? Porque en realidad nunca hay una razón convincente de por qué es el conflicto entre Iron Man y el Capitán América. O sea, siempre queda como muy a la ligera. Cuando se dan los enfrentamientos entre los dos grupos, está muy claro que ninguno de los dos quiere hacerle daño al otro, sino simplemente están tratando de detenerlo. Y en realidad no sientes como que hay un peligro real de que alguno de ellos pudiera morir o pudiera terminar muy mal. Eso me parece que es uno de los puntos débiles de la película. Y también el hecho de que al igual que en la película de Batman contra Superman, el conflicto más fuerte y el punto, digamos, de quiebre dentro de la historia se ha relacionado a la muerte de uno de los padres de los personajes. Muy similar de nuevo a lo de Batman contra Superman. Y yo sé que a muchos de ustedes a lo mejor les va a sentar muy mal el hecho de que esté metiendo a las dos películas en el mismo video, pero la verdad es que no es casualidad que las dos películas persigan una temática tan similar con tan pocos días de distancia una contra otra. Disney y Warner tenían esto perfectamente planeado desde hace meses para que nosotros pudiéramos comparar una película con la otra y la verdad es que les funcionó muy bien y en este caso, pues el ganador evidentemente es Disney. Y ahora vamos al personaje de la Pantera Negra, el cual francamente siempre ha sido un personaje de segunda dentro del universo de los cuatro fantásticos y de Marvel Comics. Pero en esta película al personaje se le da más peso y la verdad es que termina siendo algo muy emocionante. Spider-Man y Black Panther son la verdadera razón por la que tú deberías de ver esta película porque la verdad es que si le inyectan frescura y creo que si es como una bocanada de aire fresco el hecho de que estos dos personajes lleguen con una actitud muy distinta a la del resto de los personajes de Marvel que ya se conocen desde hace mucho, que ya han participado juntos en varias misiones y en películas y que la verdad ya tienen una relación bastante ñoña entre ellos. Porque por ejemplo cuando Ojo de Halcón se tiene que pelear contra la viuda negra pues la verdad es que se la pasan más bien como de piqueta en el ombligo. No sé ustedes, pero a mí la película me pareció que en momentos se siente un poco larga y tiene momentos en los que es un poco pesada. Pero al mismo tiempo esta película creo que contiene una de las mejores secuencias de acción en toda la historia de Marvel en el cine. Porque no es necesario saturar la pantalla con miles de enemigos, con secuencias súper complicadas, cuando simplemente lo que nosotros queremos ver es estos dos bandos de superhéroes enfrentándose a uno contra el otro. Y sí, el Capitán América le pone una madriza a Iron Man. De hecho Iron Man al igual que los cómics de Civil War en esta ocasión también me cayó un poco gordo. Lo cual creo que también tiene que ver con el hecho de que estoy un poco cansado de este protagonismo de Tony Stark y Robert Downey Jr. Pero bueno, ese es otro punto. Me parece que esta es la película que los que decían que el Capitán América era un tipo súper ñoño y que era un personaje bien de hueva necesitan ver para poder terminar de entender que este personaje no solamente es muy chido, pero súper necesario en el universo de Marvel. Porque él representa lo que básicamente los demás no tienen, como un deseo súper fuerte de la búsqueda de la justicia. Y puede sonarte bastante ñoño, pero en esta película la verdad es que el Cap está súper chingón. Y como probablemente muchos de ustedes ya vieron, internet se ha llenado de unos halagos que a mí me parecen la verdad desmedidos. La película está muy bien lograda, pero tampoco me parece que sea la obra maestra que todo mundo está diciendo en internet. Es una película muy divertida, que tiene algunas fallas, pero que de todos modos se disfruta muchísimo, que termina de construir un universo para las siguientes películas que seguirán para Marvel. Pero sobre todo, que me parece que sus mayores aciertos tienen que ver con el hecho de haber incorporado al Hombre Araña a su universo. La verdad es que lo hicieron bien, aunque el personaje se ve, pues sí, como muy computarizado. La personalidad es lo importante y en este caso está súper chido. Algo que me parece muy importante es que la mayoría de los personajes que ya conocemos de las anteriores películas de Marvel, pues no hay ninguna evolución, excepto en el personaje del Capitán América. Ojo de Halcón sigue siendo igual, La Viuda Negra sigue siendo prácticamente un accesorio dentro del equipo. O sea, los personajes sí son ya como bastante predecibles. Y por eso, el hecho de que el Capitán América se le salga del huacal, me parece que es algo de lo más chido de esta película. En unas cuantas horas tú también vas a ver la película y espero que regreses para que me compartas tu opinión aquí abajo. Este es el último video que estaré grabando en la Ciudad de México. Me voy de regreso a Guadalajara y pues me voy corriendo al aeropuerto. Gracias por ver este video. Hasta mañana. Gracias por ver este video.